Evangelica, Católica Evangelica, pero no Ahora no tengo religios Pero como Como explica, eso Evangelica, Católica, para mi no es Dios uno solo Es verdad lo que decías tú el otro día Cuando escuchaba Hablando que Dios para todo, para los haitianos Para todos los cheleros, para todo Y bueno Lo quisimos invitar a nuestro amigo Beto Pero cual es tu nombre Porque es artístico, Beto, ¿no? Beto Nombre más fácil del mundo Ya, Beto, Beto Mi nombre es Tejenos Mi apellido Tejenos Tejenos Tejenos, A, B Tejenos, A, B, mi nombre ¿Sabes qué? No, pero igual nuestro amigo haitiano Igual Oye, te pueden ubicar por YouTube también Sí, tengo un canal YouTube se llama Beto Cantante Curricano Ya Soy Curricano Ah, ya Sí, vos Curricano Curricano Hoy igual Vamos a dejar Aquí a nuestro amigo Beto Que igual Trajo sus pistas Igual para cantarla Aquí a todos los auditores De la estación Tío Tío